Hemos ganado una invitación VIP, mira. ¿De qué vas disfrazado? De adolescente gilipollas. O sea, de ti mismo. ¡Oh, mierda! ¿Qué haces por aquí? Pues es que trabajo aquí. ¿Hoy trabajas para nosotros? Por lo visto. Tenemos todo el parque para nosotros. ¡Venga, chicos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! No os preocupéis, yo os protejo de todo. Me estaba persiguiendo un actor con máscara, hacha y toda la pesca. ¡Qué bueno! ¿Qué actor? Aquí solo hay muñecas. ¡Guide! ¿Pero qué coño? ¿Quién es ese? ¡A la cabina! ¡A la cabina! ¡Corred, corred, corred, corred! ¡Vete, puto loco! ¡A la cabina! ¡A la cabina! ¿Qué coño pasa? Vamos a salir de aquí. ¡Juntos! Aquí no nos puede ver, pero por ahí está lleno de cámaras. Juega con nosotros. ¡Dante no confío en ella! ¡A la cabina! ¡Dante! ¡A la cabina! ¡Gracias! Gracias por ver el video.